Lote número 46, lote 46, con 8 machos de ceba, 8 machos de ceba de 306 kilogramos de peso promedio, 306, 2450 kilogramos es el peso total del lote, pesados a las 8 y 19 minutos, 8 y 19 fueron pesados, es el lote 46, 4200 pesos de base, 4.2 de base, la procedencia es Puerto Triunfo, el proveedor suministra información que el lote estuvo en cuarentena desde ayer en el predio, desde ayer en el predio por dificultades con transporte estuvo encerrado este ganado, vienen de Islas de Puerto Triunfo, 4200 de base, 306 es el promedio de estos machos de ceba, son 8, 8 machos de ceba.